Hola, hola chicos, muy buenos días. Bueno, vamos a empezar nuestra clase de español correspondiente al día martes 13 de octubre del 2020. Bueno, vamos a empezar una nueva unidad, chicos, que se llama Argentina. Es un nuevo país que vamos a estar viendo en este bloque, en esta unidad. Ya vimos las características de México, ahora vamos a ver las características de Argentina, ¿sale? Bueno, Argentina. ¿Alguien ha escuchado hablar de Argentina? Bueno, Argentina es un país que se encuentra al sur de América, ¿sí? Se encuentra al sur. Dice que las cataratas de Iguazú son muy... se ubican en la frontera de Argentina con Brasil, por eso pertenece a ambos países. Estas cascadas dividen a Argentina de Brasil, es decir, es la divisora de Argentina entre Argentina y Brasil y pertenece a ambos países, las cascadas. Muy bien, el sol de la bandera de Argentina representa la independencia de ese país. Aquí vemos la bandera de Argentina en nuestra primera página de la unidad. Y este sol representa la libertad, la independencia del país de Argentina. Así como en nuestra bandera, el águila representa nuestro símbolo, nuestro escudo nacional, en Argentina es el sol, ¿sí? En Argentina su escudo nacional lo representa por el sol. Ahí está la bandera de Argentina, chicos, ¿sí? Vemos que tiene dos colores. ¿Qué colores tiene la bandera de Argentina? Azul, blanco y azul. Tiene tres franjas y en medio tiene un sol. Muy bien. También dice que las personas que visitan el glaciar Perito Morino se pueden, pueden hacer un paseo sobre el hielo. Aquí vemos el glaciar, ¿sí? Aquí vemos el glaciar que está ya más al sur y las personas pueden ir a hacer un paseo y patinar en hielo, ¿sí? Pueden hacerlo en hielo. ¿Algunos de ustedes han ido a una pista de hielo? Bueno, allá se puede ir a hacer patinaje porque hay mucho hielo. Es un glaciar. Bueno, también la ciudad de Buenos Aires. La capital de Argentina es Buenos Aires, chicos. Esa es su capital. Es la capital del país de Argentina es Buenos Aires. Bueno, chicos, van a colorear con rojo la bandera de Argentina. Van a buscar en nuestra página la bandera de Argentina y la van a encerrar con rojo. Muy bien. Con azul van a encerrar las cataratas. Las cataratas de Iguazú que son las que dividen a Argentina de Brasil. Y por último de color verde van a encerrar el glaciar. El glaciar de Perito Moreno que es donde se puede ir a patinar. Recuerden, de rojo la bandera de Argentina, de verde las cataratas y de azul el glaciar. ¿Vale, chicos? Bueno, este ha sido nuestro tema del día de hoy. Recuerden investigar un poquito más sobre Argentina, ¿sí? Por ejemplo, sus costumbres, qué les gusta comer. Pueden hacer una investigación. Igual yo les voy a anexar un video sobre Argentina, sobre la cultura de Argentina para que ustedes conozcan un poquito más. ¿Vale, chicos? Bueno, esta será nuestra clase de español correspondiente al día martes 13 de octubre del 2020. Que tengan un excelente día, chicos. Bye, bye.